Yo quiero darle gracias a mi maestra Catarina Puentes por enseñarme a amar los libros, porque cada día descubro nuevos mundos. Yo le doy gracias a mi maestro Carlos Sánchez, porque si son mis sueños, los suyos también. Me enseñaste a vencer el miedo y hablar en público, y hoy estoy diciéndote frente a miles de personas gracias maestra Julieta Gómez. Tú también puedes decir gracias maestro, es muy fácil hacerlo. Solo debes tomar tu celular de esta manera, o también así. Y darle las gracias a ese maestro que te ha inspirado, a ese que te ha abierto las puertas. Publica en tus redes sociales con el hashtag gracias maestro. Y recuerda contarle a tus amigos para que seamos miles diciendo gracias maestro.